Comienzo de la profecía de Jonás Jonás, hijo de Amitai, recibió la palabra del Señor Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella Su maldad ha llegado hasta mí Se levantó Jonás para oír a Tarsis lejos del Señor Bajó a Jafa y encontró un barco que zarpaba para Tarsis Pagó el precio y embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos del Señor Pero el Señor envió un viento impetuoso sobre el mar Y se alzó una gran tormenta en el mar Y la nave estaba a punto de naufragar Temieron los marineros e invocaba cada cual a su Dios Arrojaron los pertrechos del mar para aligerar la nave Mientras Jonás que había bajado a lo hondo de la nave Dormía profundamente El capitán se le acercó y le dijo ¿Por qué duermes? Levántate y invoca a tu Dios Quizás se compadezca ese Dios de nosotros Para que no perezcamos Y decían unos a otros Echemos suertes para ver Por culpa de que nos viene esta calamidad Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás Le interrogaron Dinos por qué nos sobreviene esta calamidad ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Él les contestó Soy un hebreo Adoro al Señor Dios del cielo Que hizo el mar y la tierra firme Temieron grandemente aquellos hombres Y le dijeron ¿Qué has hecho? Pues comprendieron que huía del Señor Por lo que él había declarado Entonces le preguntaron ¿Qué haremos contigo para que se nos aplaque el mar? ¿Por qué el mar seguía embraveciéndose? Él contestó Levantadme y arrojadme al mar Y el mar se aplacará Pues sé que por mi culpa Os sobrevino esta terrible tormenta Pero ellos remaban para alcanzar tierra firme Y no podían Porque el mar seguía embraveciéndose Entonces invocaron al Señor diciendo Ah Señor Que no perezcamos por culpa de este hombre No nos haga responsables de una sangre inocente Tú eres el Señor que obras como quieres Levantaron pues a Jonás Y lo arrojaron al mar Y el mar calmó su cólera Y temieron mucho al Señor Aquellos hombres Ofrecieron un sacrificio al Señor Y le hicieron votos El Señor envió un gran pez A que se comiera a Jonás Y estuvo Jonás en el vientre del pez Tres días Y tres noches seguidas El Señor dio orden al pez Y vomitó a Jonás En tierra firme Palabra de Dios Sacaste mi vida de la fosa Señor En mi aflicción clame al Señor Y me atendió Desde el vientre del abismo Pedí auxilio Y escuchó mi clamor Sacaste mi vida de la fosa Señor Me arrojaste a la profunda en alta mar Me rodeaban las olas Sus corrientes y su teoleaje Pasaban sobre mí Sacaste mi vida de la fosa Señor Yo me dije ¿Me has arrojado tu presencia? ¿Quién pudiera ver de nuevo tu santo templo? Sacaste mi vida de la fosa Señor Cuando se me acababan las fuerzas Me acordé del Señor Llegó hasta ti mi oración Hasta tu santo templo Sacaste mi vida de la fosa Señor Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley Y le preguntó a Jesús Para ponerlo a prueba Maestro ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y con todo tu ser Y al prójimo Como a ti mismo Él le dijo Bien dicho Haz esto y tendrás la vida Pero el maestro de la ley Queriendo justificarse Preguntó a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Jesús dijo Un hombre Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó Cayó en manos de unos bandidos Que lo desnudaron Lo murieron a palos Y se marcharon Dejándolo medio muerto Por casualidad Un sacerdote bajaba por aquel camino Y al verlo Y al verlo Dio un rodeo Y pasó de largo Y lo mismo hizo un levita Que llegó a aquel sitio Al verlo Dio un rodeo Y pasó de largo Pero un samaritano Que iba de viaje Llegó a donde estaba él Y al verlo Le dio lástima Se le acercó Le vendó las heridas Echándoles aceite y vino Y montándolo en su propia cabalgadura Lo llevó a una posada Y lo cuidó Al día siguiente Sacó dos denarios Y dándoselos al posadero Le dijo Cuida de él Y lo que gastes de más Yo te lo pagaré a la vuelta ¿Cuál de esos tres Te parece Que se portó como prójimo Del que cayó en manos De los bandidos? Él contestó El que practicó La misericordia con él Dijo le Jesús Anda Haz tú lo mismo Palabra del Señor Es peligrosa la tentación De que se nos llene la boca Con palabras grandilocuentes Paz Solidaridad Compromiso Compartir Profecía Mientras El abandonado en el camino Lo que necesita Es ser visto Cercanía y curación Jesús nos repite Haz tú lo mismo 그냥 El abandonado en el campo Juntos Buena Juan Buena Gracias.